La educación no pasa por su mejor momento y eso quedó reflejado en los nuevos resultados del CIMSE. La región del Bío Bío fue a la baja en todas las mediciones excepto matemática y lectura en octavo básico, lo que se contrarrestó con segundo medio. En todas las demás mediciones, números rojos. Vamos al detalle y tal vez uno de los más preocupantes. ¿Los estudiantes entienden lo que leen? Al menos en las estadísticas quedan deficientes. En octavo se mantienen los números con una leve alza. En segundo medio la baja en el rendimiento es de 10 puntos. El desafío hoy día está en poder también evaluar las lecturas tecnológicas. Los estudiantes, adolescentes hoy día están leyendo mucho Facebook, Twitter u otros medios tecnológicos y entienden el mensaje que ahí aparece. Cuando hablamos de textos más extensos como libros, entonces se presenta un mayor desafío y ahí es cuando tienen mayores dificultades en comprensión lectora. No podemos hablar del total de los estudiantes, pero sí podemos hablar de que hay un porcentaje importante de estudiantes que no están entendiendo lo que leen. Nota roja que se mantienen ciencias naturales, también en matemáticas, excepto octavo básico. Las diferencias por tipo de establecimientos y brecha social se mantienen, aunque existe disminución. Claro que no porque mejoraron quienes están más abajo, sino que los que bajaron su rendimiento fueron los mejores establecimientos. Eso nos habla de que estamos moviendo poco, se están moviendo poco los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el desafío que debemos poner en la política pública tiene que estar ahora en educación media. Hay políticas públicas, como por ejemplo la ley CEP, que influyó fuertemente en los resultados de educación básica, cuando entregamos los resultados de segundo, cuarto y sexto básico. Hoy día que estamos entregando los resultados de educación media, la ley CEP está llegando este año a educación media. Si bien en los últimos 10 años los resultados en términos generales aumentaron, falta por avanzar, autoridades ven en la reforma las posibles mejoras para la educación. Las acciones que estamos emprendiendo para lograr la eliminación de la selección, las acciones que hemos emprendido para robustecer el fomento lector, para incorporar elementos tecnológicos, para apoyar el desarrollo de profesores y profesoras a través de un sistema de desarrollo profesional, apuntan juntamente a generar mejoras en las condiciones de calidad que permitan un mayor grado de aprendizaje. Por ahora el BioBio sigue reflejando brechas en la educación, una baja que deberá ser analizada para determinar cómo mejorar los resultados en la región.